El Ayuntamiento de Puebla está anunciando, está dando a conocer que las obras que arrancará en los próximos días ya están en proceso en el corredor del Boulevard Shonaca, 200 mil personas que finalmente van a recibir los beneficios de esta obra. Son trabajos de bacheo muy urgentes en esta temporada de lluvias. El secretario de Infraestructura y Servicios del Ayuntamiento, Israel Román, informó que ya realizaron las labores de prevención y que ayer iniciaron la primera etapa para el comienzo de estos trabajos. Comentarles que en materia de bacheo ya hemos atendido más de 415 mil metros cuadrados. Es un tema de mantenimiento vial que desde luego beneficia a distintas localidades, a distintas colonias del municipio. Con las próximas intervenciones estaremos realizando alrededor de 340 mil metros cuadrados más en materia de mantenimientos viales.